Este fin de semana, el sábado, estuvimos participando del festival que se llevó a cabo en Villa del Rosario, provincia de Córdoba. Unos cuantos kilómetros tuvimos que viajar el día sábado, pero bueno, volvimos con toda la tormenta también, pero yo creo que la Virgencita de Guadalupe era justo su aniversario, nos acompañó porque la verdad que estaba muy jodido para volver. Pero felices, felices por el logro, por el trabajo que han realizado los chicos, como te contaba fuera de micrófono, no pudimos viajar todos. Solamente no es porque los demás no estén preparados para competir, sino se trató de llevar los chicos y los jóvenes que podíamos armar distintos rubros. Nosotros presentamos 7 rubros con las personas que llevamos. De los 7 rubros cosechamos 6 premios. Es importantísimo para nosotros porque la verdad que había 18 escuelas, había 21 rubros en total, y tener la posibilidad que tuvimos de participar con un jurado muy, muy exigente, estaba Tito Díaz, que es el campeón de Malambo de la Borde de este año, estaba Jorge Arce, que ha estado jurando en todos los prescojín y en todos los festivales del país, y había una chica chaqueña que no recuerdo bien el apellido, pero también fue ganadora de la Borde, no, perdón, de Córdoba, que se hace el Festival Nacional del Malambo, en Villa Carlos Paz. ¿Cuántos viajaron? ¿10 personas? 10 personas viajamos nomás. Estuvimos en el rubro menor, que fue Lourdes y Aramis, los vamos a nombrar. Hicieron pareja estilizada y pareja tradicional, el único que no obtuvo premios fue la tradicional, porque había 16 parejitas, y bueno, ellos recién empiezan a competir entre sí, porque se nos van cambiando de edad los chicos y ya entran en otro rubro. Ahora mí siempre bailaba con Belén, y ahora Belén ya pasa a la otra categoría, y bueno, Lourdes sube de categoría, porque la categoría menor ahí en ese festival era hasta los 17 años, y bueno, en el estilizado, que era el trabajo que por ahí teníamos menos confianza, porque era más nuevito, tenía poco ensayo, poco escenario todavía, obtuvieron el segundo premio, el tercer premio, perdón. Así que felices por ellos, porque su primera presentación en estilizado y demás, le fue muy, pero muy bien. Después Belén Merlo con Pepe Ayala, más conocido como Pepita Ayala, José Ayala, hicieron pareja estilizada. Obtuvieron el segundo premio, el tercero quedó desierto. Nosotros, con una mención especial, con las parejas estilizadas que había, nos conformábamos. Nombran la mención especial, no dijeron, re hice mi tierra, bueno, ya dijimos con Juan, bueno, chao. Tercer premio, desierto. Bueno, ya los chicos dijeron, ya se fue el premio. Y cuando nombra el segundo premio, y nombra Raíces de mi Tierra, para nosotros un gran orgullo, porque los chicos hace más de un año que vienen bailando de esta zamba alegre, estilizada. Y bueno, siempre hay la mirada del jurado, y hay muchas parejas, muchas, muchas parejas, porque hoy, al no poderte mover con todo el grupo, la mayoría presentan parejas solamente. No hay grupos. Cuantiosos. Las categorías de grupos son muy pocos siempre, serán 10, 12, pero las parejas, tenés que hablar de 20, 25 parejas participando, siempre, en todos los rubros. Bien. En todos los rubros. Y después, con Juan, hicimos un regido doble de Orlando Veracruz, en categoría Niñoranza, nosotros ya somos los más viejitos, pasando los 40. Obtuvimos el segundo premio también, con Juan. Después hicimos conjunto tradicional, mayor, donde obtuvimos el segundo también. Y en el conjunto estilizado que te decía, que es el conjunto de los temas de Orlando Veracruz, el cuadro de Orlando Veracruz, el que ganamos en el Prepescador, bueno, con ese nos dieron una mención especial, porque no es estilizado, sino un poco más argumentado. Pero le gustó la propuesta, entonces por eso nos dieron esta mención especial. Bien. Así que, felices por todo lo logrado. ¡Ah! Y Pepe, con Miriam, con su pareja, Miriam Miranda, Pepe Ayala, entre 22 parejas, tenían que bailar una danza ellos, y elegían tres para pasar a la final. Estuvimos dentro de los tres, obtuvieron el tercero, porque tuvieron que bailar dos zambas, y por ahí ellos dos para la zamba les cuesta. La primera fue hermosa, pero la segunda ya se le terminaron los movimientos, pañuelos y demás, hicieron lo mismo que la primera. Y bueno, pero felices por ellos también, porque de 22 parejas llegar a la final solamente tres, y ellos estuvieron ahí, para nosotros es impresionante. Me decías fuera del micrófono que tan difícil es cumplir con festivales, donde uno se puede encontrar y enriquecer estéticamente, en conocimientos con lo que hace y mostrar lo que hace, pero desde lo económico es muy cuesta arriba. Es muy, muy, cada vez se hace muy difícil, porque nosotros en un principio habíamos hablado para ir con una trafi, entonces bueno, poder llevar más rubro, sacarle más jugo al festival, como quien dice, porque tenemos gente capacitada para que vaya a hacer otros rubros más, pero bueno, era impresionante lo que nos pedían por una trafi hasta ahí. Es entendible, son los costos, no es que nos quieran cobrar de más, es lo que cuesta. Pero bueno, gracias a los padres, que siempre tengo que decir, a los padres, a la abuela, a Emilia, que siempre están poniendo sus vehículos para poder nosotros viajar, porque si no, es imposible. Te digo, fuimos en una camioneta, doble cabina y en un auto, porque son las dos que consumían menos. Hasta eso, tuvimos que dejar nuestra camioneta porque consume más y tratar de acomodarnos cinco personas en cada vehículo para poder viajar. Más la inscripción, más los gastos que uno tiene siempre ahí, entre comidas o algo. Es increíble lo que cuesta, lo que cuesta. Y no vuelve nada de eso, económicamente hablando. Económicamente no vuelve nada. No es que hay un premio económico para los ganadores. En algunos festivales se había empezado a hacer, pero no dio resultado eso. Porque bueno, no sé por qué, pero bueno, viste por ahí el orgullo, no sé, dicen todo. Y por ese pedacito de madera fueron a gastar tanta plata. Sí, porque ese pedacito de madera para nosotros significa muchísimo. Y bueno, el agradecimiento a ellos, porque ellos ahora, cuando nosotros el 14 de septiembre realicemos nuestro encuentro en San Carlos Norte, ellos van a estar presentes, van a devolver la visita. Y cuando nosotros vengamos a los medios de comunicación y digamos, sí, vamos a hacer nuestro encuentro y viene gente de Mar del Plata, como ya están confirmados, gente de Córdoba, de Entre Ríos, eso para nosotros es un orgullo tremendo, porque nosotros también hemos estado visitando esos lugares. Claro, y devuelven gentilezas. Y devolvemos gentileza. Eso es lo que este año se pone más difícil también. Porque hablábamos con muchos grupos de acá, de la zona, que nosotros antes de empezar a hacer el encuentro, fuimos y ellos, lamentablemente, por la situación económica, muchos grupos de la zona se han desarmado y otros no pudieron seguir, porque sin el apoyo de la comuna local o de la intendencia de cada lugar, es imposible, es imposible. Y bueno, nosotros, como somos particulares, no contamos con ese apoyo. Sí, el año pasado hemos tenido bastante apoyo del gobierno municipal, pero este año no. Entonces, agradecer eternamente a toda la gente que colaboró con la venta de los huevos de Pascua, del sorteo del huevo de Pascua, porque, bueno, eso nos permitió un respiro y poder cumplir con nuestros amigos, porque teníamos este viaje programado ya, que, como te decía, salió muy caro. Tenemos que cumplir con, bueno, la peña que se va a realizar en... El 18. El 18, para poder juntar fondos. Y ya tenemos invitaciones para el 8, el de junio, también, para ir a Sauceviejo, que, bueno, tenemos que cumplir con estos amigos, porque ellos, cuando vinieron a nuestro encuentro, trajeron más de 50 personas. Así que, a nosotros, nos sirve que vuelvan con esa cantidad de gente o mucho más. Bien. Karina, bueno, muchas gracias. Felicitaciones por todos los logros. Los que quieran sumarse, ¿están a tiempo o ya es... estamos dentro del cupo limitado, ya están los grupos armados? No, no, siempre hay un lugar para el que quiera empezar. Han empezado muchos nuevos, gracias a Dios. ¿Están en Citrán? Estamos en Citrán todavía. Al lanzamiento de 1400. Sí, estamos ahí en Citrán, hay mucha gente que se ha sumado, tanto niños como adultos, que no le tengan miedo que vengan, que Juan parece cara de malo, pero no. No es así. No es malo. Se hace malo. ¿Y qué día es ensayo? Estamos los miércoles, empieza Juan a las 7 de la tarde con los niños, hasta 14, 15 años en ese horario, o aquellos que por ahí empiezan y quieren aprender a hacer el paso básico y bailar lo principal, gato, chacarera, escondido, porque hay mucha gente que por ahí no quiere ir con el grupo mayor, porque dice, ustedes después van a bailar por ahí, yo no quiero, pero quiero aprender a bailar gato, chacarera, para cuando viajo y poder bailar en las peñas. Bueno, acérquense. De 7 a 8 están los niños y todos aquellos que quieran aprender a bailar gato, chacarera, escondido. Y de las 8 en adelante está el grupito este nuevo con los más viejos que, bueno, también hacemos paso básico, zarandeos y gato, chacarera, escondido. Y ya también los vamos armando, ya para el 18 van a debutar, ya con apenas un mes y medio, dos de ensayo, ya algunos se van a animar y el 18 van a estar presentándose en San Carlos Norte. Y, bueno, ahí sí nos quedamos después el último grupo de competencias que le hemos puesto ahora que somos 10, 12 personas. Nos quedamos ratitos más para seguir reforzando y leyendo todas las devoluciones que nos dieron el jurado para seguir mejorando.